Sinceramente, amigos, la invitación para usted, amigo inteligente, que nos ve por el canal 15 Cabletica o que nos puede también observar por las redes sociales y en el Facebook, donde usted va a ver este reportaje especial de un gran comercio, de un gran centro turístico sancarleño, ubicado acá en La Palmera, en el distrito de La Palmera. Estamos hablando de Aguas Termales, Agua Hermosa, y tenemos a don Jorge Abarca, propietario acá de Aguas Termales, Agua Hermosa, un lindísimo lugar, en un punto muy estratégico, muy cerca de Ciudad Casada, muy cerca de Aguas Arcas, de Venecia, de Pital, de Muelle, de Fortuna, de Santa Rosa, bueno, de donde usted quiera venir, estamos acá en La Palmera. Bienvenido, don Jorge. Bueno, muchas gracias por visitarnos y en realidad este centro turístico, como usted lo dice, está en un punto muy estratégico porque están los cuatro distritos más grandes del cantón de Ciudad Casada, que son Aguas Arcas, Fortuna y Pocosol, y Ciudad Casada, que es distrito central, están a solamente 15, 20 minutos, cada distrito del centro turístico, entonces es una buena opción para que la gente venga a entretenerse un día y disfrutar con familia, el centro turístico está catalogado para eso, para que la gente venga en familia, traiga su comida, hay ranchitos, entonces Taga, ranchitos tienen su electricidad y ahí pueden calentar su comida que traen y disfrutar un día completo. Se abre siempre de 9 de la mañana a 9 de la noche. 9 de la mañana a 9 de la noche, aguas termales, aguas hermosas, también, bueno, estamos viendo tomas, estamos viendo información, vemos como la familia aquí detrás de nosotros disfruta de las aguas termales para que usted se relaje, para que se quite el estrés, para que se libere, bueno, vengase acá, aguas termales, agua hermosa en la palmera, acá es Concepción de la Palmera, Concepción de la Palmera, es acá donde estamos ubicados. Una característica muy similar de estas aguas, que estas aguas son totalmente mineralizadas, o sea, tienen, digamos, mucho desigual a la fortuna porque hoy agua caliente es mineralizada, que aquí tiene las partículas en minerales, en distintos minerales, casi que igual o mejor que la fortuna. Es la misma agua, es una agua catalogada como muy medicinal, muy terapeuta para personas mayores, para entrar, hay piscinas de diferentes temperaturas, no hay una, no es una sola temperatura, sino hay desde 36 hasta 44 grados centígrados, es la temperatura de las aguas naturales, aquí usted la ve, donde el agua sale, sale de la tierra, o sea, no es bombear, no es calentar, no es natural, por gravedad ella sale de la tierra. Excelente. Ranchitos, donde usted puede traer sus diferentes alimentos, puede venir a hacer su canita asada, traer su sándwich, traer sus diferentes meriendas para disfrutar acá en familia, un lugar rodeado de naturaleza, con amplio parqueo, y también contamos con servicio de restaurante, ¿no? Sí, también se tiene la pesca deportiva de tilapia, y también si quiere llevar la tilapia se le vende, si quiere comerla aquí, se le sirve también en un platico, se le arregla la tilapia para que la disfrute, se vende en tilapia entera, en filet y en ceviche. No lo ve más, no vaya tan largo, no vaya realmente a gastar de más, no vaya a gastar gasolina ahora que todo está muy duro, sino vengase cerquita, usted amigo de Ciudad Quesada, de Aguasarcas, de Santa Rosa, Pocosol, del mismo Fortuna, Muelle, vengase para acá, estamos en Concepción de la Palmera, muy, muy cerquita de todos los distritos más grandes de nuestro cantón, vengase acá a Aguas Termales, Agua Hermosa, puede invitarnos en el Facebook también, como Aguas Termales, Agua Hermosa, ahí encuentro fotografías, encuentro información, importante que nos llamen al número. 2462-1231-8382-6187 2462-1231, el número de Aguas Termales en Agua Hermosa, donde vemos un niño disfrutando de estas aguas, realmente que son como unos minerales especiales, que ayudan en el aspecto de salud, entonces para que usted disfrute de estas aguas termales, que cuentan con rancho y que tienen unos precios súper accesibles, ¿verdad? Sí, el precio es de 2.500 adultos y 1.000 niños. Muy cómodo, realmente muy cómodo. Precios muy cómodos, en realidad es para que una familia venga tranquila a disfrutar sin gastar mucho dinero. Muy económico, 2.500 adultos, así como lo escuchan, 2.500 adultos y usted disfruta de estas aguas termales, acá en Concepción de la Palmera, Aguas Termales, Agua Hermosa, recuerde bien ese nombre, Aguas Termales, Agua Hermosa, le da el precio de tan solo 2.500 adultos y 1.000 niños, 1.000 niños, súper económico y puede traer su alimentación también, o si no, aquí tenemos servicio de restaurante. Agradecerle a usted, amigo, teniente de su compañía, véngase para acá a relajarse, a Aguas Termales, Agua Hermosa, o visítenos en Facebook como Aguas Termales, Agua Hermosa. Agradecerle, compañero, agradecerle a usted, a su señor esposo, a toda su familia por la confianza con nuestro programa Mundo Deportivo, y aquí estamos, de la mano, con la empresa, con este bonito proyecto turístico, y aquí vamos a seguir. No, agradecerles a ustedes, y en realidad ustedes siempre han hecho más grande este cantón, siempre han estado a la par del deporte, que es una de las cosas primordiales, que eso devenga salud, mientras haya deporte, hay salud. Excelente, es cierto, todos a practicar deporte, el deporte de salud, y todos a visitar Aguas Termales, Agua Hermosa, que le da salud también acá, en Concepción de la Palmera, 2,500 adultos, 1,000 niños, súper cómodo, 2462-1231, llame ya, 2462-1231, disfrute de un fin de semana distinto, o entre semana, véngase, rodeado de naturaleza, un gran ambiente, Aguas Termales, Agua Hermosa, en Concepción de la Palmera. Aguas Termales, Aguas Termales, Agua Hermosa, en Concepción de la Palmera. Aguas Termales, Agua Hermosa, en Concepción de la Palmera.